¡Suscríbete! Ya tengo un largo camino, hace 20 años, 21 años me salió el primer libro, hay más de 40 publicados y bueno, sí, por suerte las escuelas me conocen. Bueno, viviendo esta experiencia, nombraste las escuelas, en este caso estamos en el Colegio San Jerónimo, bueno y compartiendo una muy linda actividad con todo primario. Sí, estuvieron todos de primero a sexto y es una experiencia fuerte porque a veces los grados de atención de los chiquitos no son los mismos que los grandes y sin embargo la verdad que estuvo perfecto, muchas ganas y mucho entusiasmo de los chicos y muy buen trabajo de los docentes, sin duda. Muy interactivo, ¿no? Siempre se genera este ida y vuelta. Sí, 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 los chicos están muy ávidos de preguntar, de saber cosas de lo que leyeron, también del oficio y también incluso se cuelan cosas de lo privado, si tenés hijos, dónde trabajás, si te gusta, qué comida te gusta, esas cosas surgen también. Bueno, porque tu literatura ha ido acompañando sin duda el crecimiento de los chicos en esta etapa escolar. Y sí, primero habían leído Nube, que es una fábula con un hipocótamo blanco. En tercero habían leído Pedro y los lobos, que acá en Mar del Plata circula muchísimo porque es marplatense, es una historia marplatense. En cuarto leyeron El fantasma de Francisca, que es del Bicentenario, por Francisca Bazán de Laguna, la que era la dueña de la casa. Y en quinto leyeron mi primer libro, El monstruo de las frambuesas, y otro marplatense, que es Noches Siniestras en Mar del Plata. Para ustedes es un desafío, ¿no? Que los chicos incorporen este hábito de la lectura, que tengan un libro en las manos. Sí, sí, es un desafío que yo creo que ha tomado muy fuertemente y muy eficientemente la escuela. Yo creo que se lee más en la escuela que en la casa. Cuando yo veo adultos que me dicen, los chicos no leen, me pregunto, ¿y los adultos leen? Y la verdad es que leen más los chicos que los adultos, en términos generales. Y gracias a la escuela, en la escuela primaria, en menor medida la secundaria, porque ahí por ahí es la lucha más dura, pero también se lee. Y bueno, si eso, ahora el camino es como al revés, se lee en la escuela y de la escuela llega a la familia. Te agradecemos, un placer. Bienvenido nuevamente a Mar del Plata. Ahora, seguramente tu mamá estará mirando esta nota, le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Un saludo para Carmen, entonces. Muy bien, saludos, madre. Es un sueño del pibe, es el futbolista que decía, bueno, un saludo para la vieja. Te agradezco, muy amable. Gracias, gracias a ustedes. Colegio San Jerónimo, abierta la inscripción. Benito Juárez, 350.